Llamamos a nuestro plan de Revenue Share el Ultimate Plan. Este plan está diseñado para proporcionar un flujo de ingresos a nuestro agente, ofreciéndole la oportunidad de obtener ingresos pasivos junto con sus comisiones regulares. Aquí hay una explicación de cómo funciona el Plan Revenue Share de La Rosa. En La Rosa, alentamos a nuestros agentes a recomendar a otros agentes talentosos para que se unan a nuestra familia. Cuando un agente recluta con éxito a alguien, se convierte en su patrocinador dentro del programa de Revenue Share. Permítanme a demostrar el poder de este plan utilizando un ejemplo conservador y muy alcanzable. Usaremos un número redondo y fácil. Digamos que gana $100,000 en un año. Eso significa que sus primeros $100,000 están en una división de 90-10. Lo que se llevará a su casa son $90,000 de su comisión y $10,000 volverá al Plan Revenue Share. No importa cuánto gane, cuando has contribuido $10,000 al Plan Revenue Share, usted alcanza el tope y luego ganará 100% de sus ingresos por el resto del año calendario. El 50% de los $10,000 va a la empresa y 50% va al Plan Revenue Share. Ahora viene la parte emocionante. Nuestro Plan de Revenue Share opera en cuatro niveles, también llamados líneas descendientes. Cuando traes nuevos agentes directamente, entran en el primer nivel de su línea descendiente. No hay límite del número de agentes que puedes tener en su primer nivel o cualquier nivel de su línea descendiente. Puedes tener 10 o puedes tener 100. Todo depende de ti. En este ejemplo conservador, usaremos 10. Este nivel le ofrece 55% de la contribución de Revenue Share. Por cada agente que se inscriba anualmente, recibirá $2,750. Eso es un total de $27,500. No hay necesidad de reclutar un número específicamente de personas para desbloquear otros niveles como lo requieren los planes de Revenue Share de nuestros competidores. En La Rosa, ganarás dinero con cada persona que traigas al Ultimate Plan y comenzarás a obtener ingresos pasivos de cada persona que traigan desde el primer día. Así que volvamos a nuestro ejemplo. Traes a 10 agentes y luego inspirarás, alentarás y motivarás a cada uno de ellos a reclutar al menos dos agentes nuevos. Si cada uno de ellos trae solamente dos, entonces tendrá 20 agentes en su segunda línea descendiente. Esta línea le ofrece 20% de la contribución de Revenue Share, que es $1,000 por cada agente con un total de $20,000. Luego, conseguirás que esos agentes recluten solamente dos cada uno. Tendrá 40 agentes en su tercera línea descendiente, que ofrece 15% de la contribución de Revenue Share. Eso es $750 por cada agente y un total de $30,000. Y finalmente, en su última línea descendiente, si obtiene esos 40 agentes para cada uno traiga solamente dos agentes, tendrá 80 agentes en su última línea descendiente, a 10% ofreciéndole $500 por cada agente. Esto totaliza $40,000. ¡Eso es más de $100,000 en ingresos pasivos! Ofrecemos a nuestros agentes las mejores soluciones en la industria inmobiliaria. Programe una reunión confidencial.